La Secretaría de Relaciones Exteriores ayudará a la familia de Ángel David, asesinado en Los Ángeles, con los trámites de la repatriación del cuerpo hacia el territorio mexicano, lo que podría demorar de tres a cuatro semanas. Luego de la confirmación del asesinato de un menor de edad originario del municipio de Gómez Palacio, Durango, en el estado de California, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Delegación Durango, confirmó que desde el primer minuto en el que se les notificó acerca de esta lamentable noticia, la asesoría legal y todo el apoyo para la repatriación del cuerpo hacia la frontera con México y posteriormente el traslado al municipio de Gómez Palatino, está a la orden de la familia, informó Ignacio Aguado, titular de esta instancia federal. Tuvimos el reporte el día de ayer, hablamos con los familiares, con la hermana del chico, un servidor habló personalmente con la mamá y bueno ya le estamos brindando atención consular, ya existe una vinculación allá y por supuesto que se les va a apoyar, por supuesto que le estamos dando seguimiento, incluso estamos trabajando de la mano con el Instituto de Atención y Protección al Migrante que pertenece al gobierno del estado para ayudarle con el traslado de restos. El funcionario dijo que son pocos los datos que les han proporcionado como parte de la investigación, sin embargo reconoció que la demora para este trámite podría ocurrir entre tres y cuatro semanas para lograr la repatriación. Que eso se va a tardar unas dos a tres semanas, es el tiempo ordinario en ese tipo de cuestiones, sin embargo bueno nosotros estamos dando seguimiento para que se den las investigaciones y que se haga justicia, no nada más es el traslado de los restos, que también se castigue, que se investigue porque es una exigencia que nos está pidiendo los familiares. Dijo que al mes la delegación Durango de la Secretaría de Relaciones Exteriores realiza diez procedimientos similares a este, de ahí que se trata de uno de los trámites más demandados por la población en esta dependencia. Si hay, si hay trámites a lo mejor unos diez por mes que hacen el trámite de traslado de restos y en todos se les da seguimiento y en todos invariablemente hacemos el trámite junto con el gobierno del estado para garantizar que lleguen hasta incluso el municipio que en donde viven. Nosotros nos encargamos que lleguen a la frontera, Secretaría de Relaciones Exteriores y el gobierno del estado se encarga de que lleguen de la frontera al municipio que se requiera llevar el resto aquí en Durango. Con imágenes de Roberto Bautista, informó para Telediario, Juan Carlos Luzano. Bueno, y mire, por supuesto.